¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Y nada, muy bien, muy bien todo. Vamos, vamos. Venga Sebastián, que estás aquí a nuestro lado. Quiero que charlemos de cosas, de historias. Las tuyas, las mías, las bellas, las otras. Vamos a la mesa, ya todos te esperan. Hoy eres la reina del día, la dueña. Como dueña eres de toda esa historia. Historia de la que todos somos parte. Todos los que estamos y los que se fueron. Venga Sebastián, siéntate a nuestro lado para que sigamos hablando. Gracias a todos. Dentro de un año vamos a celebrar el quinto uno. Hola. 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 Hola cuadrilla. Claro. Hola. No se me hagan. No se me hagan. Hoy que hagan eso. Baja, pero si es que es verdad. Una francesa de que va a ver. No se me hagan. A ver que nos pegan. Lo sé bien. Lo sé bien. Lo sé bien, lo sé bien. Lo sé bien, ahora vamos a abundar. Lo sé bien, vamos a abundar. Felicidades de poejo. ¿Qué tal? Gracias a la vida. Eh? Vale. Que te ha apagado. Terminó la guerra y pronto casaron, amor compartido, luchas y trabajo, penas y alegrías, dichas y quebrantos, fueron componiendo a la vida un canto. Gracias a la vida que te ha dado tanto, el amor sencillo se fue derramando, vinieron tres hijos que fueron llenando nuestra feliz casa de risas y llantos, de nervios, de prisas y proyectos tanto. Gracias a la vida que te ha dado tanto, amor que se siembra, seis nietos te ha dado, la muerte maldita, que la voz un zarpazo, más la vida sigue y sigo girando. Gracias a la vida que te ha dado tanto, y te ha permitido que en el calendario, de una vida llena, marques los cien años, juntos hoy venimos, juntos celebramos, esta fiesta grande que te ha dado tanto, gracias a la vida que te ha dado tanto. Gracias a la vida que te ha dado tanto, gracias a la vida que te ha dado tanto, matas aquí, pero no se llegaremos como tú haz señalas, ya llegaremos Sebastián. Pégate un traguito, abuela, que te tras, venga. Ya has escuchado tanto, chalada, que no tengo falta. Y luego te he traído una croqueta, uy mira. Qué bien, te cuidan, qué bonito día.